Señoras y señores, buenas noches. Se da inicio a la ceremonia de juramentación del señor ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Se dará lectura a la resolución suprema número 106-2022-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el cargo el señor Juan Francisco Silva Villegas, ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Lima, 28 de febrero de 2022. Vista la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones formula el señor Juan Francisco Silva Villegas y, estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones formula el señor Juan Francisco Silva Villegas, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. A continuación se dará lectura a la resolución suprema que nombra al ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución suprema número 107-2022-PCM, Lima, 4 de marzo de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Nicolás Bustamante Coronado. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones, señor Nicolás Bustamante Coronado. Señor Nicolás Bustamante Coronado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío, si así lo hicieres, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden.